Personal de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Secretaría Académica de la Universidad llevó a cabo con éxito el curso-taller de capacitación en elaboración de reactivos tipo Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, que estuvo orientado a maestros de tiempo completo y de horario libre. Concepción Niño García, directora de Evaluación y Acreditación, señaló que el objetivo principal de este curso-taller fue que los maestros actualizaran sus conocimientos sobre métodos y procesos de evaluación del aprendizaje de los alumnos utilizando los exámenes como instrumentos de medición. De esta manera, se prepara a los alumnos que están por culminar sus carreras para que aprueben con mejores promedios el examen general para el egreso de licenciatura, conocido también como EGEL. Este curso-taller tuvo una duración de 20 horas con actividades intra y extra aula y fue impartido por las maestras Tranquilina Gutiérrez Gómez y Paulina Aguilera Pérez, miembros del Consejo Técnico del Examen General de Egreso para la Licenciatura en Enfermería y colaboradoras en el Diseño y Validación para Reactivos del EGEL. Entre los temas que se abordaron en este curso-taller destacan Generalidades de la Evaluación del Aprendizaje, Guía del EGEL por Disciplina, Taller de Evaluación de Reactivos tipo EGEL y Presentación de Reactivos. De esta forma, el personal docente responde al Plan de Desarrollo Interinstitucional de la UAD que fue presentado por el rector José Andrés Suárez Fernández al inicio de su administración y aprobado por académicos y alumnos de la Máxima Casa de Estudios en Tamaulipas. ¡Gracias!